Los nicaragüenses de la diáspora y el exilio realizaron diversas actividades en España, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y otros países para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, además de demandar justicia, reparación y no repetición en la víspera del quinto aniversario de la rebelión cívica de abril. Una de las mayores concentraciones se dio este domingo en Miami, Estados Unidos, donde la comunidad nicaragüense marchó por las principales vías de la ciudad y luego realizaron una segunda manifestación desde la Iglesia Santa Ágata hasta el Parque Rubén Darío. Otro grupo de nicaragüenses se manifestó en Frirum Plaza en Washington, D.C. En Costa Rica, un grupo de mujeres realizó la Feria Pinolera de Abril, mientras que en España la comunidad nicaragüense se manifestó la noche del sábado en la Plaza de España en Zaragoza. También hubo un plantón en Toronto, Canadá. La dictadura orteguista ha gastado más de 258 millones de Córdobas, equivalente a más de 7 millones de dólares, para la construcción del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, erigido en las instalaciones robadas al diario La Prensa y entregadas ilegalmente al Instituto Nacional Técnico y Tecnológico, Inatec. La policía del régimen asaltó la sede de la prensa a mediados de agosto del 2021 y arrestó a su gerente general, Juan Lorenzo Holman, un acto que obligó al diario a sacar a toda su redacción al exilio. Los más de 258 millones de Córdobas han salido del presupuesto de Inatec, que entre diciembre y marzo pasado adjudicó cuatro contratos para la construcción del local, la rehabilitación de la imprenta robada al diario, el servicio y suministro de cableado y fibra óptica y la compra de materiales para el centro. Daniel Ortega acusó a organismos de Estados Unidos y la Unión Europea de mantener una supuesta campaña de infamia y calumnia por la demanda de liberación de los presos políticos, de quienes les negó una vez más su existencia. En el mes de febrero, como los Estados Unidos son los que más gritan por los presos políticos, les dijimos, bueno, llévenselos, ahí están, llévenselos. Mandaron un avión y ahí se fueron los 222 presos políticos. Entonces yo les digo a todos esos gobiernos, junto con los de Estados Unidos que hablan de que hay más presos políticos, que nos pasen la lista y se los vamos a mandar. 222 presos políticos fueron desterrados el 9 de febrero por la dictadura de Ortega y despojados de su nacionalidad, pero el régimen mantiene a más de 40 reos de conciencia en las diferentes cárceles del país, entre ellos al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Daniel Ortega exigió a Guatemala y Belice la expulsión de China-Taiwán del sistema de integración centroamericana Zika, por considerarla una base militar de los Estados Unidos, e insistió con el ingreso de Rusia como observador del organismo. Durante un encuentro con el presidente de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ortega dijo que solo Guatemala y Belice se oponen a la salida de Taiwán, desconociendo la decisión de los presidentes de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Es un absurdo, absurdo que donde hay una mayoría de países que ya tienen relaciones con la República Popular China y que en el sistema de integración centroamericana se mantenga Taiwán, que solamente lo reconocen dos países, entonces, y por otro lado quieren bloquear la integración de naciones como Rusia, que tiene relaciones con todo Centroamérica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien es preso político de la dictadura de Ortega y Murillo y se encuentra recluido en la cárcel La Modelo. La comisión pidió que se realice una valoración médica especializada, se asegure el acceso a los medicamentos necesarios para sus padecimientos y que se garantice el contacto regular con sus familiares, abogados y representantes. Monseñor Álvarez fue condenado a 26 años de prisión por diversos delitos fabricados en febrero pasado, después que se negara a ser desterrado junto a 222 presos políticos. Podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.